del calor y después directamente pasamos a unos vídeos de la nieve del año pasado y después ya podemos ver fotos de cómo ha sido la segunda y luego la previsión se lo está poniendo se lo está poniendo probando, probando habla un poco José probando, probando, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuando hace frío nieva, cuando hace calor, cuando hace solo hace calor, esa es la aspiración probando, probando, one, two, three uno, dos, uno, dos es que estos días no he hecho marciales bueno, a veces, se ha batido el récord, eh 23 con un gran, pero mucho calor, y además es que llevamos muchos días ayer, a la tarde de COPE, que entró el corresponsal de Londres y dijeron que los que lo comenzaban flipando, claro, todos los tiempos, nada aquí no deja de ser, alguna vez ha sucedido, eh pero llevamos muchos días a lo mejor con esas temperaturas tan altas y mostrando eso no sé, no sé, no sé qué pasa nada no sé si volveremos a mí no pero bueno es que vamos todo el corrupción todo el corrupción vamos programa patrocinado por Grupo OSA Programa patrocinado por Grupo OSA Ya estamos de vuelta en conexión Rioja, estamos todos de cargo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Vítor. ¿Qué tal? Bueno, todos preguntándonos por qué hace este calor, ¿no? ¿Qué calor hace? Pero es que además no es que haga calor, es que hemos superado el récord de temperatura máxima para un mes de febrero, ayer, con 23,1 grados centígrados, que ya está bien. Estamos con temperaturas entre 8 y 10 grados por encima de lo habitual y además es que llevamos muchos días con estas temperaturas. Bueno, la explicación es la estabilidad, la presencia de un potente anticiclón en Europa, que junto a las borrascas atlánticas lo que hace es favorecer la llegada de una masa de aire cálido subtropical, que es lo que está dando estas temperaturas tan altas. Fíjate en esta gráfica, como ayer en Aro se alcanzaban 25 grados, que son temperaturas de verano, dio la máxima y como el Logroño, ahí lo he puesto con 23,1, a falta de confirmación por AM, es el récord de temperatura más alta. Y además no solamente esto, sino que en la siguiente gráfica vamos a ver una curiosidad, que es lo que se llama la amplitud térmica, es decir, la diferencia que hay entre las temperaturas máximas y las mínimas de más de 20 grados, porque las temperaturas mínimas están siendo las habituales, están siendo invernales. Fíjate, no hay entre 3, 3 grados, 2 grados y después se disparan y la diferencia, esa amplitud es de más de 20 grados. Es muy significativo, sobre todo si comparamos todo esto, como bien decías al inicio, con la situación que vivíamos el año pasado, con esa nevada que se produjo no solamente en Logroño, que ahora vamos a recordar, sino en todo el valle, con eso, chocaba una masa de aire cálido y húmedo con una muy fría continental, y en el choque que se produjo justo en el valle dio lugar a estas intensas nevadas que recordaba con esta imagen, fíjate, toda la ciudad de Logroño, Nevada, todo el Monte Cantabria, es un gusto y eso lo podemos ver en vídeo y en fotografías. Porque aquí de momento no hemos tenido la suerte, ¿no? Y no sé si recuerdas tú de la conexión que hacíamos desde el Escolón, que hacíamos una conexión en directo, que además guardo con... Porque va a ser tan excepcional, porque da mucho gusto sacar estas imágenes del archivo, fíjate en la fuente del Espartero, con esos leones todos elevados, y la verdad es que es una pena que no se repita, no sé si se va a producir este año. ¿Y qué pasará? ¿Volveremos un poco a las temperaturas más normales? Hombre, por estadística, por lógica, el invierno tendría que volver, tendría que quedar un coletazo invernal, o una vuelta al tiempo más propio de esta época. De hecho, la próxima semana sí que parece que se normaliza un poco la situación. ¿Esta semana qué vamos a ver? Como siempre, esas fotos y esos vídeos que te mandan tus colaboradores de Vente y Sojuela. Bueno, pues la estabilidad del anticiclón ha sido dominante, y en el valle, pues lo que vemos es ese fenómeno de la inversión térmica, por lo cual el aire frío se deposita en el fondo del valle, y como no hay mezcla de viento ni de aire por esa estabilidad del anticiclón, se queda esa neblina, esa contaminación, porque en esta semana Logroño ha sido una de las ciudades más contaminadas de toda la península, y es por eso, porque ese aire pesa mucho y se queda prácticamente inamovible hasta que llega un frente, o llega un encierzo, por ejemplo, que sí que ha empezado a soplar y que limpiará el valle. Junto con esto, pues hemos podido disfrutar de atardeceres y amaneceres, como siempre, preciosos, como este que veíamos de Carlos, desde que muchos me han preguntado por dónde está esto, y le pregunté y me dijo que es una construcción privada, dentro de una quinta privada, que reproduce... Ah, que es una reproducción. Sí, sí, es una reproducción, porque yo en ese día que lo vi fui a buscar monumentos energéticos de la Rioja, y me explicaba eso, que es muy curioso, y la verdad es que la fotografía es preciosa. Y después pues hemos seguido viendo, pues ya te digo, que amaneceres y atardeceres teñidos por esas nubes altas, como este de Fernando, abajo se ve iluminado Arnedo, este es del balcón de la Rioja, de José Antonio, eso es el Valle del Ebro, fíjate en esa tonalidad amarillenta que dan esos cielos pequeñitos que se ven ahí, un amanecer típico de Juamba, que nos envía muchos desde Briones, por esas plumas, por esas neblinas, típicas del amanecer, sobre todo en esta zona, más con vientos del noroeste y con el suroeste, también un clásico son las fotos de Agnieszka, desde el rasillo, estas de hoy, fíjate, ya empieza a aparecer algo más de nubosidad de tipo alto, esas estelas, esto indica que hay frentes que se están deshaciendo, porque a veces indica cambio de tiempo, pero es que siguen muy altas las presiones, y entonces se deshacen esos frentes. Este es un amanecer de arancha desde Cornavo, que me decía que también se ve ahí en esa esquinita de la luna, la verdad es que, ya te digo, que es muy bonito, este es de Marian, del fin de semana, esos cirros velados en el cielo, fíjate cómo se quedan esas estelas, ya sabes que cuando se quedan, estas imágenes de Cris, quiere decir que hay humedad en capas altas, que es lo que te decía, generalmente indica cambio de tiempo, pero en este caso nos indica más que hay frentes que se han estado deshaciendo en contacto con las altas presiones, y por supuesto las imágenes de primavera, ya están los árboles en flor, los melocotoneros, los almendros, como esta imagen que nos mandaba Juan Javier desde, me parece que es Cervera, me va a reñir luego, o esta otra de Lorna, desde Casalameira, la del sitio, no te preocupes. Laura nos enviaba a estar tan bonita desde el puente de piedra, desde el ambiente no puede ser más primaveral, y ya desde las alturas, fíjate en esta imagen tan curiosa de Santiago, desde un globo, está hecha, con el San Lorenzo al fondo, y aprovecho para poner ahora imágenes de Lorenzo, y ya sabes que nos informa siempre de las pistas, en este caso, del rescate que tuvo el fin de semana, aprovechamos para decir que aunque el sol sea predominante y parezca que hace muy buen tiempo, la montaña sigue siendo peligrosa, porque hiela por las noches, y las zonas sobre todo de fuera de pistas, están muy bien, y hay que ir muy bien equipado a la montaña, porque es una época típica de accidentes, así que, mucho cuidado si se va a la montaña, hay que tener residencia, pero es por la montaña. ¿Qué habrá este fin de semana? Si diremos, por lo que veo, con cierta exabilidad. Pues mira, esperábamos algo de cambio, porque sí que se produce algún cambio en la configuración de anticiclones, ahora lo vamos a ver en la imagen, desaparece el anticiclón que había en Europa, y se fortalece, o empieza a tomar protagonismo el anticiclón de las azules, que siempre favorece que a nosotros nos lleve vientos más frescos, más húmedos, del noroeste, del cierzo, que va a soplar sobre todo el viernes y el sábado. Aún así, las temperaturas van a bajar, lo cual, claro, como venimos de temperaturas muy altas, no vamos a notar tanto el descenso. Así que sí que podemos ver alguna nube más, sobre todo en el oeste, algunas brumas, algunas nieblas en zonas del oeste de la región, alguna nube más en zonas de montaña, sin precipitación, y además, ahora va a soplar viento al noroeste, el viernes y el sábado viento al noroeste, pero es que el domingo vuelve a soplar al sureste, lo que hará subir las temperaturas de nuevo. Así que el ambiente se va a mantener primaveral, aunque haya alguna nube más, va a predominar el sol, y prácticamente seguimos en invierno, pero nada lo hace pensar. Bueno, pues ya lo saben, seguiremos con estas buenas temperaturas. Pueden seguir informados en lo que nuestro compañero José Carlos metió su ojo en la diariamente. Le dico también José Carlos que ha dado el tiempo para disfrutar del carnaval este fin de semana. Así que muchas gracias, pasamos el fin de semana, nos vemos la semana que viene. A ver si ya iniciamos algún cambio, por lo menos en lluvia, ¿no? Por lo menos en lluvia, es importante. Pero que lluvia después del carnaval, ya saben que este sábado, a partir de las 6, comienza ese gran desfile de carnaval, esta casa, Popular Televisión, va a emitir íntegramente ese desfile, lo podrán ver a partir de las 9 y media. Nosotros nos despedimos, ya saben que la información continúa en la cadena COPE, nosotros volveremos a las 8 y media con más noticias con María Amado. Buenas tardes, adiós. A ver, el año pasado, hice un frío en el carnaval, me acuerdo. Si todos los años llueve, lleva. Buenas tardes, adiós.